bueno amigos les voy a presentar este aveo modelo 2010 que es de adrián le dicen el chamoy vamos a ver con qué equipo de sonido cuenta aquí en las puertas le montó un twitter de la marca orión su unidad principal es una alpine alpine de un dim aquí tras los respaldos de los asientos traseros le montaron una caja acústica que ocupa toda la cajuela prácticamente para dos subwoofers carbon audio son de 12 pulgadas con doble bobina de 4 ohms y adrián me comenta que son subwoofers de triple imán aquí en la sombrerera le fabricaron un panel para instalar ese procesador matrix de audio control así como un par de puertos o conexiones para conectar la cajuela con la cabina aquí ya estamos viendo la caja acústica desde la cajuela para que vean que es una caja musical que si ocupa bastante espacio caja acústica ventilada con su puerto tipo ranura el amplificador de los subwoofers es este crossfire ahí se alcanza a ver el modelo 1400 y también le montó un restaurador de bajas frecuencias de audio control el epicente y de este lado de este lado encontramos un amplificador de cuatro canales de la marca son magus que es el que se encarga de alimentar las bocinas de medios y twitter ahora sí bueno ya les presentamos más o menos el equipo ahora vamos a ver qué tal suena qué tal qué les parece como este sistema de sonido instalado en un un aveo modelo 2010 con subwoofers de la marca carbon audio amplificador crossfire y amplificador son magus para medios y twitter el taller encargado de esta instalación así se llama audio control y se encuentra por san juan de aragón en la ciudad de mexico y 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